Este día han observado ustedes el resultado de un operativo policial mediante el cual se ha logrado la detención de ocho personas que anteriormente ejercieron su labor en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto tiene relación con la fundación de la denominada Asociación Yo Cambio, conocida como AsoCambio. Que se encargaba de la administración de las tiendas penitenciarias. En esta investigación que inicia el día 27 de junio del año 2019, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública denunció ante la Fiscalía General de la República que al menos tres altos funcionarios de la administración de ese ministerio durante el periodo 2014 al 2019 habían creado un mecanismo de desvío y administración discrecional de los recursos económicos provenientes de las tiendas penitenciarias. A través de la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la República ha determinado que los anteriores titulares del ministerio fungían al mismo tiempo como directivos de la asociación de carácter privado administrando sin ningún tipo de control y sin aplicar la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública las compras que realizaban, lo cual hace inmune al control y los principios de dicha ley establece para las compras realizadas por el Estado. Hay que considerar el gran flujo de capital que estas tiendas manejaban y esta era una mala práctica que venía funcionando desde al menos el año 1998. Develamos una nueva forma de enriquecerse de forma indebida por parte de exfuncionarios del gobierno del FMLN en el periodo del expresidente Sánchez Serén. Esto, aunado a las formas que ya conocemos de llevar dinero a sus bolsillos y no colocarlo en escuelas, en educación, en salud y en seguridad, devela definitivamente ese modus operandi en contra siempre de la población salvadoreña. El Salvador y específicamente como órgano ejecutivo hemos estado con todo el apoyo necesario del Estado General de la República desde todas nuestras instituciones para que este caso tenga la fortaleza suficiente para superar los controles judiciales a los que eventualmente nos vamos a someter. Quiero decirles que el FMLN, como partido político, empezó a usar las ONGs desde antes, durante y después de la guerra para financiar sus actividades como guerrilla en aquel momento. llegan al poder y esta investigación lo que dice es que volvieron a utilizar figuras que ya conocían como las ONGs que también están vinculadas al drenaje de fondos públicos desde la Asamblea Legislativa. Por eso es importante conocer los antecedentes de esta estructura que se formó detrás de ese concepto político FMLN que se dedicaron siempre a llevarse el dinero a sus bolsillos en detrimento de la gente. ¿Qué es la FMLN? ¿Qué es la FMLN? ¿Qué es la FMLN? ¿Qué es la FMLN?